Ahora es Jeff Taylor, quien tira el corte. ¡Vanzán, Pogué! ¡Oh, madre mía! ¡Costil en la ciudad! ¡7 a 15! Ocho puntos del Real Madrid son suyos. Solo dos faltas cometidas por el Real Madrid. Alocena aguanta al capitán del UCAM. Es McFadden quien ejecuta. ¡Se ha robado! En sus cordones amarillos, en conmemoración del Día del Cáncer Infantil. Se ha hecho baño el rodillo. No, no, se ha lesionado. Agarrando la parte posterior. En el isquio cuando da el pase. Ha pisado y ha notado que no... Rojas, Rojas, canta el Palacio. Llega Tabárez en el directo, rompe a mamá, Lisbola para Núñez. Buen primer paso, la bomba. ¡Adentro! ¡Se lleva Juan Núñez! 35-45, el talento del futuro y del presente. Un poco más de dos minutos, por eso el público está ya calentito. El paso hacia atrás de Williams, el lanzamiento. ¡Adentro! Nigel Williams, dos, dos. Ahora se ha gustado Lima. Luego hablamos, abrimos el melón. ¡Ahí se llega a Taylor! De tres. Cuatro a cinco, cinco, tres. En línea primera de pase para Radoviz. La tiene Radoviz. ¡Vale el tapón, dice el árbitro! Siete segundos. Radoviz se soma al balcón. Calle central entre postes. ¡Walter Tabárez! ¡Es Midi Basket! Se ha colgado encima de Lima. ¿Cómo paras esto? Reza lo que sepas. Los dos equipos en bonus, once arriba el Real Madrid. Arranca Jordan Davis. ¡Vámonos! ¡Qué manera de reventarla! ¡Dos más uno ante Walter Tabárez! Martillazo con la zurda. Triunfo del Real Madrid. Líder en solitario con 13-1 de registro. Líder en solitario con 13-1 de registro.